Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo culpararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en conocerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, el mejor de todos Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres el mejor de todos para describirte las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora, eres en pocas palabras El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que está feliz si siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, eres en pocas palabras, el mejor de todos El mejor de todos Sería un error creer que alguna vez pueda cambiarte Lo tengo que aceptar, sería muy tonto de mi parte Pensar que alguien pudiera cumplir los requisitos Pues tú mejor que nadie sabes que te necesito Sería un error pensar que de este amor puedo olvidarme Y ya no tengas miedo que no voy a traicionarte Pa' que estés más tranquilo Solo vengo a decirte Que soy la chica más feliz desde que apareciste Y es que no tiene caso Buscar en otros brazos si contigo tengo todo Si ya te pertenezco porque estoy hecha a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Si es que no tiene caso Buscar en otros brazos si contigo tengo todo Si ya te pertenezco Si ya te pertenezco porque estoy hecha a tu modo No sabes lo que siento cuando me miran tus ojos Para mí es lo más hermoso Sería un error lo acepto Pensar en otros besos si los tuyos son perfectos Si sé que tú me amas a pesar de mis defectos Con nada se compara el amor que nos tenemos Tú me llenas por completo Sería un error no amarte Si para mí tú eres algo más que indispensable Sable Mable Sable Salva Mable Mable Sable Mable Gracias por ver el video.